¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video. En esta ocasión tenemos aquí un Nissan GT-R R35 al cual le vamos a hacer un cambio de color. Vamos a ver que más le podemos detallar. Espero y les guste lo que sigue. En un momento vamos a pasar a desensamblar el vehículo y a ver que tal. Aquí como pueden ver tenemos ya lo que son las llantas, el alerón, la parrilla de enfrente. Aquí está la carrocería ya desensamblada también. Tenemos ahí lo que se va a pintar. Acá tenemos los espejos, los vidrios de enfrente y de atrás, de los lados. Y el chasis. El chasis, a lo mejor le podemos le podemos hacer algo, no sé, a lo mejor lo hacemos 4x4, quién sabe. Le levantamos la suspensión, vamos a ver qué pasa. Bueno amigos, pasemos ya a despintar la carrocería. Y aquí como pueden ver ya está en la fase de remover la pintura. Y pues vamos a darle va, este, ya ahí va quedando, como lo pueden ver. Ahí como pueden ver amigos ya tenemos el GTR completamente despintado. Ahí como pueden ver amigos decidí dejarle el color, pues el acabado de este, ya está en la fase de remover la pintura 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 de remover. El, el, el fondo por qué me gustó consumía. Tuve que, enseambrýlo completo y no puedo Querida por la pintura de remover la prosedura de remover la pintura 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 del r FPS. La pintura de remover la pintura Bakeless y unかなgreso ropa de remover la pintura de remover la pintura de remover la pintura de remover la pintura de remover y eso. Solo alcance a tomado esas fotos y esas, y esas fotos. Pero ahorita vamos a ver como quedó ya detallado. bueno amigos así es como estaría quedando ya nuestro Nissan GT-R ya con los detalles ya tenemos ya el detalle de atrás, son los ojos traseros, las intermitentes, tambien le pintamos el de la gasolina, la tapa de la gasolina, las manijas también para abrir las puertas también están pintadas, los espejos también, los focos también, las direccionales de enfrente también, así quedaría, así se metería de adelante, también las vistas esas las pintamos no es un trabajo bien hecho y muy detallado pero pues es el primer custom que hacemos en el canal, espero les haya gustado y suscríbanse para más videos como este hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo